Okay, Gavin Music, I'm now down, you know how we do it baby, que que dice Hoy te vi con ese tumbao y me tienes enredao Estoy loco por coberte, besarte en la boca y echarte el panty palao Dije que eres tremenda sada, que eres tremenda loca Que después de un par de palos se te calienta la zona Hombre, que eres tremenda sada, que eres tremenda loca Que después de un par de palos se te calienta la zona Okay, no estamos fascines, estamos difíciles, estamos sabines Mami, keep doing it, I'm un stripper, que aquí estoy yo Tócate el pelo y quítate el hotel Baby, on top of the world, mucho flow, mucho cash, soy la mejor boss No soy el boss, pero soy el más que suena, el verdadero líder de la sangre nueva Dije que eres tremenda sada, que eres tremenda loca Que después de un par de palos se te calienta la zona Hombre, que eres tremenda sada, que eres tremenda loca Que después de un par de palos se te calienta la zona Soy peligroso cuando la botella va bajando Y tu nalga con el nene se sigue rozando Y ella sabe lo que va, que no estamos jugando Que esto es cuerpo a cuerpo y nos estamos calentando Que esto es cuerpo a cuerpo y nos estamos calentando ¿Cuál es tu plan? Tráete un par de amigas pa también darle pa' pan Dime cuantas son las que llevan Dos celtitas de crepes y botellas de champan Tráete un par de amigas pa también darle pa' pan Dime cuantas son las que llevan Dos celtitas de crepes y botellas de champan Yo te vi con ese tumbao, y me tienes engridao Estoy loco por cogerte, besarte en la boca y echarte el party pa'l lao Sé que eres tremenda sada, que eres tremenda loca Que después de un par de palos, se te calienta la zona Hombre, que eres tremenda sada, que eres tremenda loca Que después de un par de palos, se te calienta la zona J. Álvarez, el dueño del sistema, now down J. Álvarez, sangre nueva music, flow music, la maquinaria, heavy music Banner, Banner, on top of the world music, sangre nueva music Mucha música ni la quiere decir, que somos los mayores J. Álvarez, tranquilo papi, que somos la maquinaria Esto sí es la revelación, que te he mostrado Banner, Banner, te lo dice nada Oye, Lelo y dile que aquí se hay pa' un polo Jajaja 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 Gracias.